Hola a todas las personas que se conectan en una nueva ocasión con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Estudiantes con la Editorial, esta vez en el marco de la tercera franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Para el tema del día de hoy, la inmoralidad en la literatura, como podrán ver en pantalla, me acompañan Daniel Deaza, joven investigador de la Facultad de Jurisprudencia y fundador del Grupo de Literatura de la Universidad del Rosario, Literatura UR, y Sebastián Rivera, estudiante de quinto semestre de Jurisprudencia y miembro del Grupo de Literatura desde hace dos años. Bienvenidos Sebastián y Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Laura. Hola, Sebas, acá esperando dar una buena charla. Sí, la verdad, estamos agradecidos con la editorial por esta invitación y pues esperar que esta conversación sea interesante y de su grado. Así es, ya el Grupo de Literatura nos ha acompañado en varias ocasiones, incluso estuvo presente en la pasada semana y franja de eventos virtuales de la editorial, entonces si se encuentran interesados también en revir esa transmisión sobre la literatura en la pandemia, recuerden que pueden también visitar nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, en donde van a encontrar estas y otras transmisiones guardadas. Recuerden que más que Academia somos múltiples formas de ver el mundo y que a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Editorial UR, van a poder dejar sus recomendaciones y comentarios a lo largo de esta transmisión. Yo voy a apagar mi cámara, voy a cerrar mi micrófono y le voy a ceder el espacio a Daniel y Sebastián para que puedan desarrollar este tema tan interesante, la inmoralidad en la literatura. Bueno, antes de empezar, yo creo que el tema en general es muy amplio, o sea, el tema de pensar cómo la inmortalidad se ha visto reflejada en la literatura es muy, muy amplio, pero siento que la base sería definir qué es la inmortalidad, ¿no? Pues uno creería eso, ¿no? Y partiendo esa frase, pues de esa idea yo le preguntaría a usted, Sebas, ¿para usted qué es la inmortalidad? Yo entiendo la inmortalidad como este deseo o esta aspiración meramente humana de poder prolongar la vida. Sí, digamos que es una cuestión que la humanidad siempre ha tratado de conseguir, digamos que antes los índices de vida eran 20 años, 40 años, ahorita estamos llegando a los 90 años, más o menos. Entonces, para mí la inmortalidad implica estas ansias o esta búsqueda de poder alargar este periodo de vida, medicamentos, a través de la tecnología, a través de la ciencia, etcétera, poder llegar a este fin. No sé usted qué piensa al respecto. No, pues concuerdo con usted, o sea, esto es hablar de inmortalidad, es hablar del ser humano, o sea, esta lucha constante contra la muerte, diría yo, o sea, contra como ese flagelo que a todos nos llega, pero pues que a fin de cuentas, si usted me pregunta qué es inmortalidad, sería eso, negar la muerte, combatirla, a nivel de la ciencia, como usted lo dice, y en la literatura se ha visto la inmortalidad como uno de los grandes tópicos, sentiría yo, y que ahorita vamos a hablar de eso, pero que a fin de cuentas es esta travesía del personaje que no ha muerto. Entonces, eso también me parece muy interesante porque es la materialización del deseo humano de no morir. Entonces, la inmortalidad para mí sería en el sentido más sencillo y más como básico de la expresión, sería o negar la muerte o negar esa idea de olvido, que es variable por las dos, o sea, siento que hay cuestiones no humanas que se volvieron inmortales, sin querer incluso, y que el tiempo o que han perdurado por el tiempo, entonces sería por ahí, por esa lógica de negar la muerte, perdurar en el tiempo, negar el olvido. Yo siento que por ahí en esas tres ideas es donde se encuentra la noción de la inmortalidad, desde mi punto de vista. Sí, claro, digamos, una sería mucho más literal, digamos que sería ya con cuestiones físicas, con el cuerpo, etcétera, de poder superar esta muerte, y tal vez otra sería más bien simbólica, que implicaría el hecho de trascender, ¿sí? O sea, no simplemente que su cuerpo físicamente esté en este espacio, etcétera, sino sus ideas, por ejemplo. Entonces también sería otra forma de inmortalidad. Ok, entonces, no sé si está... Sí, yo lo veo por ahí, porque a fin de cuentas, como le digo, preparando la charla y recordando muchas cosas, hay cuestiones inmortales que no son humanas, y eso es fascinante. Entonces también lo vería también por las ideas. Listo. Entonces no sé si le parece de hablar un poco de estos textos o estos cuentos en donde la literatura ha simbolizado la inmortalidad, ¿sí? Entonces no sé si usted... De una. Perfecto. Pues, si quiere empiezo yo con uno que me parece muy interesante, porque creo que no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir, y es El hombre Bicentenario, de Isaac Asimov. ¿Por qué El hombre Bicentenario? Bueno, porque una sinopsis muy básica es un robot que busca ser humano, ¿sí? Y es muy interesante porque a fin lo que nos propone Asimov es que la preocupación del hombre bicentenario y la diferencia con los humanos es, primero, las cuestiones orgánicas y segundo, la mortalidad. Entonces es muy interesante porque, pues, bueno, Asimov en esta agrupación de cuentos nos trae cuestiones mucho, o sea, un poco más allá de lo que estábamos diciendo de negar la muerte, y es que en verdad la mortalidad es un componente humano. La mortalidad va a estar siempre en el ser humano, según Asimov. Y de las principales cosas que nos va a diferenciar de los robots, es que los robots no van a tener la mortalidad, los robots son inmortales. Entonces uno cuando lee este trajinar, bueno, sí tiene una historia de amor, una historia de cómo se creó el robot, y a fin de cuentas es cómo este robot va construyendo ese deseo de ser humano, esa racionalidad de aspirar a ser humano, y que al final su deseo se cumple es cuando se vuelve mortal. Entonces a mí me parece una reflexión muy interesante y muy bonita porque materializa esto de que efectivamente la inmortalidad es el deseo del ser humano de negar la muerte, pero también es, miren cómo elementos o cosas como son robots, cuando se tratan de humanizar, una de sus principales preocupaciones es la mortalidad. Porque la mortalidad y el saber que uno no va a durar o perdurar todo el tiempo es una preocupación humana y es una preocupación que acompaña a la humanidad. Entonces a mí esa reflexión me parece muy bonita porque es ponernos a pensar que al final yo sí quisiera tratar esto con Sebas en en sí en verdad es malo ser mortal. Porque uno lee esto del Hombre Bicentenario y es como wow, este loco quería morir, quería ser humano. Entonces me parece fascinante. Desde mi punto de vista es un cuento que nos da muchas reflexiones en torno a eso porque es hablar desde el otro, desde el anverso, no es desde el punto de vista del humano que quiere ser inmortal, sino el inmortal que quiere ser humano. Que eso también está materializado también en muchos aspectos. En las tragedias griegas, acá recordando rápidamente, hay muchos elementos donde los dioses reniegan de esa inmortalidad. Entonces me parece como muy interesante esto de ver la inmortalidad también como una maldición para aquellos que no pueden morir. Claro, es un poco esta idea, como usted lo venía diciendo, de que la muerte es sin duda preocupación humana. Y que esta idea de la inmortalidad a veces no es tan divertida o tan chévere como se presenta. De hecho acarrea muchas complicaciones. Es un problema ser inmortal. Y así es como la literatura nos lo ha planteado. Yo ahora le propondría el cuento de El Inmortal de Borges, que está recopilado en su libro, El Aleph, que es como uno de sus libros más reconocidos. Entonces como muy resumido El Inmortal, ¿qué nos dice? Es un oficial romano que se dirige en busca de un río que da la inmortalidad. Entonces cuando por fin llega a este río, se encuentra primero con la ciudad de los inmortales. Entonces este personaje entra a la ciudad de los inmortales y queda repugnado. Básicamente lo que ve es esa arquitectura que no tiene sentido. Entonces veía escaleras a la inversa, veía ventanas que no podía alcanzar, que eran muy altas, veía pasillos sin terminar, etc. Y al lado de esta ciudad de los inmortales, que no estaba habitada por nadie, se encuentran a los que el personaje llama a los trogloditas, que son una especie de gitanos, podríamos decir, que les costaba la escritura, que les costaba hablar, etc. Entonces, bueno, pasan una serie de acontecimientos y el protagonista logra beber de este río y se convierte en un inmortal. Durante una de las grandes reflexiones que hace Marco Flaminio Rufo, que es el protagonista, me parece muy interesante la idea de que el hecho de que una persona o un hombre se convierta inmortal, implica que ese hombre es todos los hombres juntos. Me explico. El hecho de que usted pueda tener ese tiempo ilimitado, le da la posibilidad a usted de conseguir todas las experiencias posibles. Entonces usted, no sé, en un momento se va a casar, se va a divorciar, va a tener dos hijos, va a adoptar un hijo, o no sé, va a ser jugador de básquet, va a ser jugador de fútbol, etc., pues porque usted es inmortal, va a poder agrupar todas esas experiencias. Y eso lo que nos quiere decir es que esa persona es todos los hombres juntos. Acá viene un gran problema y es que habría una pérdida de la individualidad. El hecho de que las experiencias que adquirimos durante nuestra vida es lo que nos definen. Y si nosotros tenemos la posibilidad de adquirir todas las experiencias del mundo, pues a la larga no seríamos nadie. Es esa contradicción. Seríamos todos y seríamos nadie. Entonces me parece esa idea muy, muy profunda y muy disiente acerca del problema de la inmortalidad, de que no es tan sabroso como se pinta. Y también otra gran idea que me parece, conectándola un poco con lo que usted acaba de decir, es que este problema de la inmortalidad solo le preocupa al ser humano. Entonces Borges nos dice, todas las criaturas son inmortales excepto el humano. El humano es la única criatura que le tiene un enfoque a la muerte. Uno no ve un perro que está preocupado por que vaya a morir. Es el ser humano el que se plantea estas dudas frente a la muerte. Entonces también es otra idea que me parece súper interesante tratar del inconveniente de la inmortalidad. Sí, es que es muy interesante porque siento que a lo largo de esta charla lo que vamos a hacer es quitarnos como ese estereotipo de que todos quisiéramos ser inmortales. Sí. Porque básicamente estamos como demostrando que esto no es tan chévere. Sí, exacto. Porque a mí me parece que el inmortal de Borges es un cuento que estremece. O sea, incluso yo creo que lo llevaría un poco más a un cuento de terror. Pero que a fin de cuentas lo que uno siente es esta tragedia de ser inmortal, como él lo dice en sus conferencias. O sea, para Borges la peor tragedia que él podía tener era ser inmortal. Entonces eso me parece muy interesante. Pero bueno, ya pasando también, yo le quisiera comentar a Sebas que si quiere hablemos un poco de los personajes inmortales, que me parece también bastante interesante. De acuerdo. Yo le traigo uno y luego usted sigue. A mí me parece uno de los grandes personajes inmortales, Dorian Gray, que cumple este ciclo de como que usted va en la calle y le pregunta a cualquiera ahí en la séptima, oiga, usted quisiera ser inmortal. Y él dice, uy sí, increíble. Y luego se da cuenta del terror de ser inmortal. Entonces eso me parece muy interesante porque pues a fin de cuentas, Dorian Gray era un joven bastante apuesto, que por la obsesión de un pintor tiene su cuadro y que el cuadro va a recibir todos sus pecados, todos sus, digámoslo así, enfermedades, pecados, enfermedades, como todos sus daños. Y el último capítulo de Dorian Gray es fabuloso porque ya Dorian se quiere como exculpar de todo. Y nos dice, pues Dorian dice, bueno, voy a terminar mi última relación amorosa, voy a tratar de como construir un buen rumbo. Y al final el retrato dice, cuidado, porque esta decisión también es una decisión de la vanidad. Y el final de Dorian Gray es aterrador y es que termina siendo un cadáver irreconocible que solo lo reconocen por los anillos. Entonces es este ciclo, ¿no? Porque es el ciclo de una persona que gozó la inmortalidad a más no poder. O sea, este chico hizo hasta desastres, o sea, como que una vida bastante libertina, pero que al final también la inmortalidad lo consumió, ¿no? Entonces es como... Siento que es uno de los personajes que nos trae este ciclo de yo quiero ser inmortal, me gozo la inmortalidad y al final padezco la inmortalidad. Entonces eso me parece fascinante. No sé usted, Sebas, qué personaje quisiera traer. No, de acuerdo. Pues a mí también, siguiendo un poco esta idea de la inmortalidad como un problema, lo había pensado, por ejemplo, en Prometeo, ¿sí? Entonces Prometeo era un titán, era primo de Zeus y el gran problema o el gran castigo que le impone Zeus por ayudar a los humanos dándoles el fuego es que primero lo encadenan una roca y al encadenar una roca todos los días viene un águila enorme y se le come el hígado. Entonces como este titán goza de la inmortalidad, ese hígado se le regenera. Y así durante la eternidad era planteada esta problemática. Entonces, claro, aquí vemos que desde los griegos nos plantean un problema en la inmortalidad, la inmortalidad como un castigo, ¿sí? Entonces a este pobre tipo todos los días venía un águile que se le comía el hígado y estuvo encadenado en sí por miles de años hasta que llegó Hércules y digamos que por simpatía lo liberó. Pero otro aspecto importante que nos plantea es que cuando Prometeo les entrega este fuego a los humanos podríamos estar hablando de los primeros avances de la humanidad los primeros rasgos de la literatura que hablamos de la prolongación de la vida concretamente. ¿Sí? No sé si usted, ¿qué le parezca o si tiene otro periódico? No, pues es que yo siento que el primero que padeció la inmortalidad fue Prometeo. O sea, ese es un personaje base para hablar de esto y que a fin de cuentas es muy interesante porque también dialoga con esto de volver al inicio, ¿no? Es este ciclo de te condeno y luego te doy la virtud de que te cures y luego te vuelvo a condenar. A mí la tragedia de Prometeo me parece alucinante, o sea, es una cuestión bastante trágica, bastante fuerte. Y en estas inmortalidades que vemos como castigo, yo también quería traer unos personajes que no son tan conocidos por culpa de Disney, como la mitad de la literatura como que se vio dañado por Disney, que pues todos hablamos acá de los viajes de Gulliver y todos creemos que los viajes de Gulliver son la locura, es un cuento infantil, pero que cuando uno se detiene en el libro son todos menos infantiles. O sea, Jonathan Swift nos trae una crítica a la sociedad y una crítica bastante fuerte como a la manera de vivir de esa época. Y en uno de sus libros menos conocidos de los viajes de Gulliver, cuando llega a la isla Luganac, conoce a unos personajes bastante curiosos, que a mí me parece bastante interesante, que son, perdonarán, yo no sé cómo se nombran, los Stuttburgs, que en pocas palabras son inmortales, pero que alcanzan también la vejez y el deterioro. Entonces lo que nos trae Jonathan Swift es que desarraiga esta idea de inmortalidad con juventud, y es, a final de cuentas, personajes que están sufriendo la inmortalidad. O sea, uno ve, desde mi ñoñez jurídica, a mí ese personaje me parece fascinante, porque a los 80 años los Stuttburgs dejan de ser sujetos de derecho, inician la herencia los hijos y ellos quedan literalmente sin derechos. O sea, a mí esa figura de persona sin derecho me parece guau, pero también es muy disiente, porque ellos siguen siendo inmortales, ya no tienen derechos, como el lenguaje es cambiante, ya no se entienden, entonces incluso llegan a ser extranjeros en su propia isla y llegan a ser como unas figuras que generan misericordia y lástima. O sea, en verdad, es de esas figuras que yo sí considero que la muerte les llegaría bastante agradecida. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque son personajes que como que salen del estereotipo de creer que ser inmortal es también ser joven, y a fin de cuentas es que nos traen inmortales viejos, inmortales que después de los 80 años no tienen derechos, que inician su proceso de sucesión aunque estén vivos. O sea, es una cuestión como escalofriante, pero que a mí me parece bastante peculiar. Sí, o sea, es terrible. Es la idea de la inmortalidad, pero seguir envejeciendo. O sea, es... Es que es eso, es eso porque uno, no sé, por sentido, no sé, por cliché, uno relaciona la inmortalidad con la juventud, ¿no? O sea, como yo soy inmortal y... Ajá, parce, siempre voy a tener 30 años y... Como la película, como voy a tener 30 y voy a ser exitoso toda la vida. No, hay inmortalidades que van de la mano de la vejez y que al final son bastante desagradables, ¿sí? Y pues rápidamente yo quisiera tocar un último punto con Sebas y sería cómo hay personajes inmortales que uno no entiende el porqué, ¿sí? Y para esto voy a usar rápidamente dos ideas. La primera idea me la voy a extraer de un libro que, pues, no va a ser muy creativo, se llama La inmortalidad, de Milan Kundera, que tiene una frase bastante... bastante diciente y es... Uno puede quitarse la vida, pero no puede quitarse la inmortalidad. Yo siento que ya con eso estamos hablando... Bueno, el contexto de la novela es que esta frase la dice Goethe en uno de sus diálogos y Goethe dice eso. Uno puede quitarse la vida, pero no la inmortalidad. Y empieza a cuestionarse cómo los personajes que en la actualidad consideramos inmortales estarían o no de acuerdo de cómo lo recordamos. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque yo sí considero que hay obras que rozaron la inmortalidad. Entre ellas, una que está acá a mis espaldas. Sebas sabe, yo soy fanático de Don Quijote. O sea, me encanta Don Quijote. Y siento que Don Quijote llegó a la inmortalidad. Y para esa idea, yo traigo también un textico de un escritor holandés llamado Sesnottegun, que se llama Tras las huellas de Don Quijote, que inició de una manera bastante interesante. Y con eso le doy la palabra a Sebas. Miguel de Cervantes está sentado a la mesa y escribe por primera vez el nombre de su héroe. Algunos hombres que nunca han existido están tan incrustados en la historia que nadie podría imaginarse que nunca han existido. Entonces, a mí eso me parece fascinante. Yo no sé, Sebas, ¿cómo ve esta idea de personajes inmortales? O sea, personajes que, ejemplo, muchas personas no han leído El Quijote y saben quién es. Eso yo siento que primero es llegar a la inmortalidad y segundo es negar el olvido. Sí, claro, digamos que es muy interesante la idea de que muchas veces son recordados estos personajes sin saber exactamente por qué lo son. Es decir, ¿por qué Don Quijote trascendió tanto que ahora es, digamos que casi un hito en la literatura y que casi todos los profesores ponen de lectura a Don Quijote de la Mancha? Sí, son cuestiones que tal vez se pueden explicar por el contexto o por el contenido o simplemente fue el azar que decidió que esa historia o ese personaje iba a trascender más allá de su época. Pero digamos que es un misterio, no es tan fácil de comprender por qué ocurrió de esta forma. Por ejemplo, si en esta época se escribiera un libro parecido a Don Quijote de la Mancha no sería tan importante o trascendente como lo es o como lo fue Don Quijote de la Mancha en su época. Entonces son cuestiones que tal vez van más allá de lo que podemos comprender del azar, el destino, etc. Pero digamos que estas obras trascendieron efectivamente y se volvieron inmortales de alguna forma. Es que es la inmortalidad de la obra, ¿no? Es la inmortalidad de la obra como en el sentido más cruel de la expresión. Es algo muy interesante porque incluso cuando uno se detiene a ver la obra o la historia de cómo el Quijote llegó a trascender y a ser inmortal, el Quijote no fue tan exitoso al inicio. O sea, Cervantes nunca supo que había construido la gran obra del lenguaje español. Entonces es muy interesante porque es como después, tiempo después, unos investigadores la sacaron y la empezaron otra vez a relucir al igual que Shakespeare. O sea, son estas obras que en su contexto fueron conocidas más no aclamadas y que al final la historia les dio ese apellido de inmortales. Entonces eso es muy interesante porque es preguntarnos de pronto si en unos 100 años estarán hablando de una obra que estemos haciendo nosotros en esta época. O sea, ¿será que en la actualidad se está escribiendo una obra inmortal? A mí eso me parece muy, muy curioso y muy relevante porque es ver que la inmortalidad en la literatura puede llegar a ser un tópico, un tema, como ya lo vimos, que básicamente es casi una maldición, pero también es en sí cómo la literatura se vuelve inmortal. Y es que hay obras que con el pasar de los tiempos incluso se están desaclamando más. O sea, miren en la actualidad, 1984 y Un mundo feliz y Parenke. O sea, todas las distopías ahorita están cogiendo un auge que yo creo que esos autores tampoco se volvían a imaginar que después de 50, 60 años volvieran. Entonces eso me parece muy interesante porque a fin de cuentas es este diálogo en que la inmortalidad es no olvidar, la inmortalidad es seguir viviendo y la inmortalidad es tema de la literatura, pero también la literatura es inmortal. A mí eso me parece fascinante, o sea, siento que era un gran punto para hacer el ciclo, ¿no? Porque ya vimos al inicio cuenticos de la inmortalidad, vimos personajes inmortales y ahora vemos obras que han rozado la inmortalidad. No sé, Sebas, si quisieras sacar algunas conclusiones antes de despedirnos. No, para poder, digamos que concluir lo que veníamos diciendo, es eso muy ticiente, digamos que de obras se recuerden personajes o lugares específicos. Podríamos estar hablando de que Macondo es un lugar inmortal prácticamente. Exactamente, o Comala, o sea, Comala, mucha gente no ha leído Pedro Páramo, pero sabe que Comala existe. O Macondo, ese también es un ejemplo muy claro porque, pues sí, o sea, incluso Macondo trascendió muchas obras, ¿no? Porque la primera, en la hojarasca, en la primera página, si mal no recuerdo, sale la carta del tren que sale de Macondo. Y ya el Macondo empieza a sugerirse como lugar inventado. Y luego en sus otras obras ya Gabo lo considera y lo construye a tal punto de que mucha gente no ha leído a Gabo, pero sabe que Macondo existe. O sea, también es como, hay personajes, hay obras y hay lugares inmortales. A mí eso me parece como, wow, o sea, es como increíble. Yo siento que es bastante ticiente porque vemos como la inmortalidad, a fin de cuentas, sí dialoga bastante con la literatura. O sea, la vemos incrustada como tema y como conclusión de una obra, que eso me parece muy, muy, muy chévere. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y Sebastián, por acompañarnos en este espacio de Estudiantes con la Editorial. Creo que fue una charla y unas recomendaciones muy, muy interesantes y muy amenas. Entonces, siempre bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por las recomendaciones. No sé si quieran recordar los libros de los cuales hablaron para que las personas interesadas de pronto les quedó sonando una u otra cosa para que puedan tener la referencia ahí a la mano y consultar eventualmente los libros y temas recomendados. Listo, Laos. Sebas, si quiere, comience usted comentando los libros que... Vale. Sí, entonces el primer libro sería El Aleph de Jorge Luis Borges y ahí hay alrededor de 17 cuentos del escritor argentino y entre ellos está El Inmortal. Y otra recomendación que yo haría sería, hablando de Prometeo, sería Dioses y Heros de la Mitología Griega de Ana María Shua, creo que es colombiana, y es una gran recopilación de historias y mitos griegos bastante interesante y bastante completo. Entonces, esa sería como la gran recomendación que yo haría el día de hoy. Ok. Bueno, yo empiezo con El Hombre Bicentenario, que es un cuento de Isaac Asimov, que pues yo lo conseguí en una recopilación que se llama Cuentos Robóticos. Acá uno que, como vi en el chat, es uno de los libros que más le gusta a Laura, que es El Retrato de Dorian Gray, que pues siento que es fundamental. O sea, hablar de la inmortalidad con Dorian Gray es clave. Otro, bueno, la inmortalidad de Milan Condera, con esta frase fabulosa de uno puede quitarte la vida pero no la inmortalidad. Los viajes de Gulliver, con esta isla Lugank y sus personajes de Struzburg. Y, finalmente, pues, El Quijote como obra inmortal. Macondo como lugar inmortal. Y Comala como lugar inmortal en la obra de Pedro Páramo. Y, pues, Macondo en la de García Márquez. De acuerdo. Bueno, y antes de cerrar con esta emisión, yo quisiera que también le recordaran a todos nuestros seguidores que es el Grupo de Literatura UER, cómo los estudiantes y las personas interesadas en participar pueden, no sé, contactarlos, participar. Y, lo más importante, ¿en qué redes y espacios virtuales ahorita se están reuniendo para poder desarrollar este tipo de conversaciones tan amenas e interesantes? Bueno, pues, digamos que el Grupo de Literatura UER es un colectivo de estudiantes liderados por un profesor, Jorge Salazar, que nos reunimos todas las semanas a charlar de literatura. O sea, comúnmente nos ponemos uno o dos cuentos y nos reunimos los martes en la tarde. Ahorita, pues, producto de la pandemia nuestra reunión es virtual. Y, pues, nos pueden contactar por las redes sociales. Tenemos Facebook Literatura UER, tenemos Instagram como Literatura UER. Ahí nos pueden escribir si están interesados en llegar, en dialogar. Eso nunca será una clase, sino es un espacio más de amigos y de lectores. Nosotros, si ustedes se contactan perfectamente, les podemos mandar el link para contactar, pues, para la reunión. Y, pues, todos bienvenidos, en verdad, del Grupo de Literatura siempre a estar abierto para cualquier lector interesado. Buenísimo. Bueno, y a todas las personas que se conectaron en esta nueva emisión, les agradecemos por acompañarnos. Les recuerdo que si se perdieron algo de esta, estudiantes con la editorial o quieren revivirla, pueden visitarnos su canal de YouTube en donde encontrarán esta y otras emisiones. También recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UER, para poder conocer toda la programación, las presentaciones de libros, las lecturas compartidas y el programa Radial Las Voces del Libro, que desarrollaremos a lo largo de esta tercera franja de eventos virtuales de la editorial. Recuerden que la editorial más que academia son múltiples formas de ver el mundo y que mi nombre es Laura Ballesteros y espero acompañarlos en una próxima ocasión. Sebastián, Daniel, muchísimas gracias por este espacio y siempre bienvenidos a la editorial. Muchas gracias a ti por la invitación, Laura. Muchísimas gracias, Laura.